...y la segunda fue de post-introducción. Esta es la primera lección crítica que vamos a pedir prestada a otras opiniones críticas, concretamente a Marx. Y digo que las dos primeras lecciones fueron de introducción, porque esta de hoy va a estar dedicada totalmente al estudio y solución del hombre que brinda Carlos Marx. No creo que haga falta decir que lo que digamos aquí de los diferentes autores que están en el programa no significa nunca una presentación, propaganda, interpretación siquiera, mucho menos un estar de acuerdo o desacuerdo con estos autores, sino sencillamente brindar su solución. Decíamos ya en las introducciones, las dos introducciones, que el hombre es un ser tan complejo que al ser contemporáneo de todas las cosas y ser además hermano de la creación entera, no se puede ignorar al hombre desde ningún ángulo, y que al ignorar a sabiendas algunos de los ángulos del hombre, caemos en el peligro, que no solemos sortear, de interpretarlo todo el mal. Y por esto haremos un esfuerzo este año para que a lo largo de las lecciones, las diferentes interpretaciones críticas del hombre, digamos los humanismos críticos, nos ofrezcan diferentes puntos de vista, de observación sobre este misterio real que es el hombre. Y por otra parte tenemos que decir que aun cuando vamos a pasar revista y aprender sin duda a las antropologías recientes de los cien últimos años, tenemos que decir también que al pasar esta revista y al amontonar datos y testimonios, lo que pretendemos es dar un sentido a la vida del hombre que es una tarea. Y al ser una tarea no está nunca totalmente definida, lo habíamos dicho ya. Por tanto, aun que viéramos todas las antropologías que se han dado en toda la historia del hombre, el hombre seguiría siendo un ser que se escapa a la observación de cualquier antropología y de todas ellas juntas. Esta es la grandeza del hombre, que los horizontes de las ideologías son siempre inferiores al propio horizonte. Ya estamos en una forma antropológica de decir las cosas. Si hubiera una antropología capaz de meter en su arca o en su cesta al hombre entero, esta antropología sería definitiva. Quizá la hay en otro concepto y eso se verá en todo caso en otros cursos. Pero una antropología desde el hombre y desde el hombre en crisis, ya sabe de entrada que no meterá en la cesta al hombre. Pero si interesa, aunque esto sea imposible, interesa que no partamos cada uno de nuestra propia y personal antropología o traducción del hombre, que vayamos por la vida con ella en el bolsillo, sin darnos cuenta de que otras personas han pensado ya mejor y han resuelto ciertos problemas. Repetimos que aquel que desconoce la historia está condenado a repetir la historia. Repetir la historia ya hecha es una triste realidad y peligro. Si el hombre, pues, es un ser que está en constante evolución, lo más que podemos pretender es que lo que se ha dicho hasta hoy del hombre lo hagamos nuestro. Y desde estas perspectivas veamos la perspectiva sin perspectivas definitivas del hombre. Así pues, empezamos la visión marxista del humanismo. Y ante todo hay una pregunta también de entrada. ¿Es que el marxismo es un humanismo? Alcuser, que fue tanto tiempo marxista, ya saben que es un revelador de cosas, dice que no, que el marxismo no es un humanismo. Evidentemente, los que patrocinen que el marxismo es un humanismo no serán de acuerdo. Digamos que es controvertido. Y veremos por qué. Veremos por qué, eso sí que lo veremos. ¿Es humanismo el marxismo o no lo es? ¿Es pura ideología el marxismo o no lo es? ¿Es religión el marxismo o no lo es? Hace falta que empecemos diciendo que las cosas incontroversibles de la doctrina de Marx, que se encuentra en síntesis toda en su gran tesis o estudio sobre la filosofía del derecho de Hegel, está toda concentrada ahí, aunque después se llega en tantas cosas, artículos infinitos en la Sagrada Familia, por ejemplo, contra Bonopauer, o en el capital. La tesis fundamental de Marx es la siguiente, la que hemos de decir hoy. La crítica de todas las críticas es la crítica de la religión. Con esto no pretendo decir que se cargue la religión sin más. Por el caso, esto no me interesa decirlo siquiera. Pero me interesa que sepamos esto. Toda crítica empieza por una crítica, que es la crítica de la religión. Y es fundamental criticar la religión. Voy hacia el humanismo en serio. ¿Por qué? Porque la religión es aquella realidad que el hombre inventa. Esto no es de Marx, es de Feuerbach, contemporáneo de él. El hombre es aquella realidad que proyecta la religión, es aquella realidad que el hombre proyecta desde su propia miseria. El hombre se inventa la religión por aquello que todavía no es el hombre, o por aquello que ya ha dejado de ser. Leeré el texto en sí. Fíjense que resulta que el hombre, al crear un horizonte religioso, no lo crea más que desde una alienación. Lo que hace que el hombre tenga religión es lo que no tiene de hombre, lo que todavía no es, o lo que se ha dejado de ser. Y lo dirá él enseguida. La religión es una alienación tan total que aliena igual, igual que el hombre. Y lo que hace que se explotara tantas cosas. Leo el texto porque es delicado, pero es fundamental partir de aquí. Ya no nos adentraremos mucho más en Kant, sino que explotaremos esta idea. ¿Es verdad que el hombre cuando proyecta horizontes más allá de los suyos, digamos religión, lo hace en la proporción y desde la realidad de un fracaso personal? ¿El hombre proyecta horizontes en el exterior en cuanto ha abdicado de su propio ser? ¿El hombre tiene capacidad de creer en un superhombre en cuanto se siente él desmontado y arruinado? ¿El hombre que quiere edificar un mundo feliz fuera de él, el paraíso comunista, por ejemplo, lo quiere edificar, según Marx, partiendo de una crítica religiosa que consiste en que el hombre, cuando se crea paraísos más allá del paraíso de la tierra, no hace más que una última evasión, no ya de sí mismo al paraíso, sino del paraíso de la tierra al paraíso del cielo, que es la última de las evasiones, la más imperdonable, porque todas las miserias del mundo vienen de esta evasión. Entonces, la religión, una vez inventada, deja en paz a los proletarios que sufren humildemente en paz y deja en paz a los propietarios, a los empresarios, los cuales explotan orgullosamente. La religión es el hombre. No vale, no vale decir que hubiera que conceder. Esto se ha dicho desde mucha seriedad humana y, digamos, desde mucho dolor humano, que es el lugar de la seriedad. La gente que no ha sufrido no es, no es. No hay tan poca gente seria, no digo, pues, decimos que sufrimos, pero no sufre nadie. Eso no es una cantidad de que el mundo es todo. Si no hay gente seria, no tenemos sufrido. El lugar de la seriedad es el sufrimiento humano. Y más, sufrió, aunque era tan descocado en el mundo, desde el punto de vista religioso o moral. Leo el texto. Esa es la crítica del derecho, de la filosofía del derecho, no es filosofía de Hegelo. Es su primer estudio en profundidad. La crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Por tanto, no se puede hacer crítica de nada sin hacerla de la religión. Dejen la religión que no nos interesa en este momento. Demos el paso hacia atrás a ver qué es lo que quiere decir esto. Un hombre que no sabe criticar su religión no puede criticar nada. Y como los caminos de Marx, como saben ustedes, son cuatro, desde la religión a la filosofía, de la filosofía a la política y de la política a la economía, entonces tendremos que no se puede hacer crítica económica, estamos en el día de hoy en día, pero no. Sin haber hecho crítica política. Y no se puede hacer crítica política sin haber hecho crítica filosófica. Y no se puede ser filosóficamente crítico sin haber hecho crítica de la religión. Por tanto, la base de toda crítica es la religión. Una vez que somos críticos en religión, no seremos en filosofía, que lo hizo hoy en las etapas de Marx son muy claras, y una vez que hemos, digamos, puesto en su sitio, o desmontado si hace falta la filosofía, iremos a la crítica de la política, y una vez que arreglemos la política iremos a la crítica de la economía, que es la terminal. La crítica de toda crítica empieza, por tanto, por la religión. El fundamento de la crítica religiosa es la siguiente. Punto. Dos puntos. El hombre hace la religión. Retengamos estos pasos, los regalos para recibirnos. Punto de partida de toda crítica es la religión. ¿Y cómo empezamos la crítica de la religión? Bueno, empecemos por la crítica de la religión. Primer, teorema de la crítica de la religión. La religión la hace el hombre. La religión es una secreción, un producto del hombre. Esto lo había dicho antes que Feuerbach, a lo cual hay que citar, siempre hay que leer, que es muy fácil de leer, Feuerbach más, no tanto. Lo había dicho Hegel. Eso ya lo he citado aquí alguna vez. Hegel decía que la humanidad ha pasado por tres etapas de religión. Tesis, el hombre crea a los dioses. Antítesis, los dioses crean el hombre. Síntesis, Dios y hombre son la misma cosa. Tesis, el hombre crea a los dioses. Paleolítico, religiones primitivas. Antítesis, lo contrario, los dioses crean el hombre. Las grandes religiones de la tierra, judaísmo, maometismo. Y síntesis, Dios y hombre son la misma cosa. Cristianismo, que nos presenta la figura de Cristo, entre Dios y a los que se dan la mano, en una sola y única persona. Hegel fue maestro en esto, él sabía mucha teología, y sus sucesores no sabían tanta, y por eso fueron por otros caminos a partir de la base de Hegel. Aquí tenemos un ejemplo. El hombre crea a la religión. Es la tesis de la religión. El hombre creó a los dioses. Ya lo vimos. De paso, el otro día. El hombre en una etapa primitiva va creando a los dioses. El hombre es el que hace a la religión. No la religión hace a la religión. Tendamos en esta cordísima lectura que Marx es un gran dialéctico y que construye por bloques antipédicos. Siempre dice el no y el sí, o el sí y el no. Siempre, toda su obra es igual, toda su obra es igual. Dos bloques monolíticos. Incluso en el plan económico, el proletariado y el empresario, el señor y el esclavo, son siempre bloques opuestos. El hombre hace la religión, no la religión hace al hombre. Y la religión es crítica. Partamos de que hemos dicho que el hombre hace la religión, no la religión. se demuestra. La religión es la autoconciencia o autosentimiento, es aquí la proyección que decía Feuerbach, Dios no es más que la proyección, la proyección de lo que yo no soy, de mi vacío interior. Cuando yo me siento vacío, proyecto el vacío y lo deifico, lo tengo ahí. Dios, por tanto, es el vacío del hombre. La religión es la autoconciencia y autosentimiento, esto es Feuerbach, del hombre que aún no se ha adquirido a sí mismo o ya ha vuelto a perderse. Y aquí la crítica definitiva, fundamental de la religión. La religión es definición de religión. La autoconciencia del hombre, por tanto, el que el hombre esté persuadido y se dé cuenta, muchos no se dan cuenta, ya lo veremos después, la persuasión que tiene el hombre, esto es la religión, es totalmente subjetivo, es la autoconciencia del hombre, que todavía no se ha logrado o que ya se ha logrado. Luego, en un hombre logrado, la religión no tiene capital. Si es la autoconciencia del hombre, el autoconciencia del hombre, que todavía no se ha logrado o que ya se ha perdido, como puede suceder, el hombre que está en plena posesión de su ser, no puede tener religión, está claro. También conviene de paso que notemos lo que a veces no queremos aceptar, pero ya hay que ser integrados y honrados en las cosas. Se dice demasiado, demasiado, pero sabiendo que se miente, que Marx no es ateo y que la filosofía de Marx no parte del ateísmo. Habrá que invocarle a un nuevo filósofo, por ejemplo, a Henri Levy, el torbellino que estuvo en la televisión el año pasado, para darse cuenta de estas cosas. Y lo dijo claramente aquí a algunos señores muy marxistas. ustedes no han leído a Marx, que es la boda en España. No, nadie ha leído a Marx, ni los marxistas tampoco. Toife, Toife, no lo han leído, no que no sea marxista, Toife que conozco marxistas que no conocen nada de Marx, no se puede ser indecentes de esta manera. El punto de partida de Marx es la crítica de la religión. Lo dice claro. Y si no, que lean, se hace parte del alemán, eh, la resfilosofide. El punto de partida de toda antropología marxista es la crítica de la religión. Y la crítica de la religión se hace de esta manera. El hombre hace la religión, no la religión al hombre. Y la religión es la autoconciencia que tiene el hombre de que no se ha logrado todavía o de que ya se ha perdido siempre. Por tanto, todo hombre que sea un frustrado tendrá religión. O de otra manera, todo hombre creyente es un frustrado. Así de claro. Y no se puede paliar esto. Y por tanto, si hay socialistas para el marxismo, que los hay, y enhorabuena, deben saber esto. No se puede ser marxista desde la ignorancia. Esto lo hace el burro mejor que nosotros. Se ha de ser marxista desde el conocimiento y con las consecuencias. Se puede llegar a grandes consecuencias. No hago la crítica del marxismo, lo he dicho, por favor, que nos entendamos bien. Se puede llegar a ser marxista con todas las consecuencias. Pero lo que no se puede es engañar. Y decir que el marxismo tiene como epidermis o como anécdota la crítica de la religión o el atleta. O no has leído a Marx o quieres engañarnos. Eso es fundamental. Y si no, estoy leyendo el texto de Marx. Toda crítica de la sociedad y por tanto, toda salvación del hombre depende de una primera y elemental crítica, la de la religión. Y la de la religión empieza por esta afirmación. La religión no hace al hombre, sino el hombre y la religión. Y la religión es definición de religión. La autocomprensión o autoconciencia del hombre que sabe que no se ha logrado o que ya se ha perdido. Consecuencia de esto será que en tiempo de Engels dirá la gente la religión es cosa de mujeres, niños y viejos. Esos dos, tres frustrados. Si, si, no son. Los niños todavía no son. Los viejos ya no son. Y las mujeres ni son ni ser. Es bien claro. Es claro que no digo mi opinión. Si es clarísimo. Si es clarísimo. Por tanto, seamos consecuentes con las ideas. El hombre dueño de sí mismo, señor de su casa, no tiene y no debe tenerla. Y la consecuencia es de pasta porque se resulta que si la tienes con creadores. Te aliena y te hace incapaz, te esteriliza para actuar en la redención de la sociedad. Justamente por lo que sabes criticar la religión y la crítica. Toda la crítica es la religión. Sigamos unas ideas más y creo que nos bastará. Pero el hombre, el hombre que cree y que por tanto cree desde la autoconciencia de que todavía no es o que ya no es, el hombre no es un ser abstracto agazapado fuera del mundo como lo ven algunos los predicadores, por ejemplo. El hombre, el hombre es un ser. No es un ser agazapado fuera del mundo. El hombre es el mundo de los hombres. El Estado, la sociedad, fíjense que la definición de Antropología, fundamental para más y la explotará siempre fiel a sí mismo. El hombre no es un ser abstracto o agazapado para el mundo. El hombre es la sociedad. El Estado, ¿eh? Así de claro y así de redondo, aunque después a alguien le duela que Marx escribiera esto y que digan solestitos de juventud. No tanta juventud, desde el 44 y hacia el 18, bueno, era joven, pero sabía lo que decía. No hay para qué tachar las cosas. Lo que se puede hacer es decir, yo no creo en la mitad de Marx. Marx lo dijo, lo dijo. Están los textos. El hombre es la sociedad. Por tanto, la antropología se potencia, el hombre tiene sentido cuando ingresa en la sociedad. Se le puede sacar mucho provecho y muy positivo. La frase está aquí. El hombre es el Estado y la sociedad, lo cual quiere decir que el hombre, evidentemente, platónicamente hablando, a quien nunca cita más, lo conoce poco, aunque conocía tanto a Epicuro y a Epicuro de su tesis doctoral, Platón no lo conoce. Platón dice que el hombre es el que hace la sociedad y está hecho para hacer la sociedad, de forma que la sociedad es superior al hombre y de forma que el hombre colabora a la sociedad incluso en menoscabo y con sacrificio de su propio ser. El hombre está hecho para la sociedad, no la sociedad para el hombre. Marx, que seguramente no conoce el texto de Platón, sin embargo, a través de los griegos sabría esta idea de la polis, la sociedad, la política es superior al hombre. Y aquí la frase, el hombre es el mundo de los hombres, el Estado, la sociedad. Y el Estado y la sociedad, ven ustedes como pasa de la religión ahora a la política, y el Estado y la sociedad producen como el hombre la religión. O sea que hay una religión que es producto del hombre inacabado o desmontado y hay una religión, otra forma de religión, que es producto del Estado. Producen una religión y el Estado de la sociedad. Una conciencia del mundo invertida, es muy buena la idea, porque ellos son un mundo invertido. La sociedad es una inversión del mundo. En la sociedad sucede que lo que debía estar arriba está abajo y lo que está arriba debía estar abajo. O sea que el amo y el esclavo están, el esclavo debajo y el amo arriba. ¿Cuál debía ser? El esclavo arriba, abajo. Es una sociedad invertida y como es invertida proyecta, otra vez, el subjetivismo social. Esta sociedad invertida produce, proyecta una figura invertida de la realidad que es la religión. La cual dice Dios arriba y el hombre abajo. Cuando la verdad es invertida, Dios abajo y el hombre abajo. la religión del Estado y la sociedad es un producto de la inversión del Estado. Son un mundo invertido. La religión es la teoría general de este mundo. Esta definición es magnífica y contradice la primera porque no sabía de la definición de la política. La religión es la traducción general del mundo. Perfecto. La religión significa que todo tiene sentido en un punto determinado. Que todos los ejes del mundo confluyen, coinciden en un punto. Que todos los haces de luz encienden un punto. Esto es religión. Y Marx lo dice perfectamente en el lado social de la religión. La religión es la teoría general algemeine teoría y la teoría general del mundo. Perfecto. Ya lo sacaré provecho después en la segunda parte más mía. La religión es el compendio enciclopédico del mundo. Eso no se explota. Claro, como no se ha querido decir lo antirreligioso de Marx tampoco se ha querido explotar lo religioso de Marx. Yo no conozco predicadores que hayan dicho cosas mejores de la religión que estas. Lo que evidentemente leído bien Marx estas cosas se refueron de la punta. No quiso decir lo que decía y ya lo veremos ahora en seguida no quiso decir lo que decía pero lo dijo posiblemente porque en su interior en la bodega de él concluían dos grandes ríos el judaísmo era un río y el cristianismo su padre es un río convertido protestante y su madre después también y él también se bautizó como sabe por tanto tenía dos grandes confluencias en su bodega más el judaísmo y el cristiano y por ahí fue diciendo las cosas que a lo mejor las decía más allá de lo que quería decir repito que estas frases de aquí son muy buenas y las dejamos la religión es la teoría general de este mundo su compendio enciclopédico su lógica en forma popular su punto honor espiritualista su entusiasmo su sanción solemne ahora se le da su solemne complemento su razón general de consolación y de justificación está bien dicho ¿verdad? para llegar a decir que la religión es la consolación como un mundo es infeliz y debería ser feliz invertido ahora se mete una religión que le consuela la religión de la queja como un hombre tantas cosas bien dichas casi casi se oye aquí la gran fraseología de Nietzsche aquí dentro es una frase redonda lo que le ha salido pero al final cuando estaba en el quinto piso se desmorona todo repito la religión es la teoría general de este mundo su compendio enciclopédico su lógica bajo forma popular su punto honor espiritualista su entusiasmo su sanción moral su solemne complemento su razón general de consolación y de justificación es la fantástica realización de la esencia humana fantástica de fantasía no fantástica como fabulosa enorme la fantástica realización de la esencia humana porque la esencia humana carece de verdadera realidad la esencia humana la esencia humana no tiene la esencia humana la esencia humana las antítesis de golpe un gran humano el hombre es un ser vacío no se da cuenta más no hace falta ser ser muy visto para decirle el hombre es un ser vacío por definición la esencia humana es vacía y entonces la religión no es más que la proyección del vacío del hombre si el hombre es esencialmente vacío la religión es esencial no tenía la chispa demasiado la punto cuando estoy y está muy bien escrito repito que me gustan estas frases pero se le ve enseguida por donde se puede atacar la esencia humana carece de verdadera realidad la lucha contra la religión es por tanto indirectamente la lucha contra aquel mundo que tiene en la religión su aroma espiritual el que lucha contra la religión lucha contra la paciedad de la esencia humana repito que aquí hay una contradicción la miseria religiosa la miseria religiosa es de una parte la expresión de la miseria real ya lo había dicho la miseria del hombre la miseria de la sociedad se proyectan y fabrican la religión que es una miseria colección de miseria pero oiga la continuación pero por otra parte es la protesta contra la miseria real si queremos eliminar la miseria real habrá que apelar a la religión es curioso que una antropología digamos deshumanizada Althusser decía que aquí al decir la esencia humana es lo vacío ha anulado el humanismo marxista el proyecto Marx pero por otro lado no se puede quedar alguno ahí porque luego en estas otras cosas como las que acabamos de leer la religión que es proyección de la miseria elemental del hombre y de la sociedad sin embargo es una protesta contra la miseria real si queremos eliminar la miseria no queda más remedio que apelar la religión que es la protesta contra la miseria la religión esta frase la conocen ustedes es famosa la religión otra vez una definición de religión es el suspiro de la criatura agobiada tú estás aplanado eso si no estuvieras agobiado no hay suspiro la religión es el suspiro de la criatura agobiada el estado de ánimo de un mundo sin corazón ahora el estado el estado del mundo que no tiene corazón crea un estado de ánimo de un mundo sin corazón esta es la es el estado de ánimo de un mundo sin corazón porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu la religión es el espíritu de las cosas que no tienen el vacío la religión es el ocio del pueblo es el invento de aquel que no tiene espíritu para no darse cuenta que no tiene espíritu que no tiene espíritu es el consuelo del vacío del espíritu que existe la crítica de la religión es por tanto y terminamos lo nuestro el término la crítica del valle de lágrimas que la religión rodea con un halo de santidad todo esto es decir alienación en Toy Story palabra famosa y feliz muy usada que significa alienación para Marx y sobre todo después que vendrá para inglés pero que Marx ya habla en el capital de la ambiencia que tengamos la palabra y expliquémosla un poco esto es fundamental para el humanismo marxista la palabra alemana en Toy Story está bien traducida en la latina alienus alienus significa ajeno alienus es ajeno y de alienus se deriva alienación que en Castellano sería enajenación o enajenar claro pero en vez de usar enajenar que además tiene un sentido jurídico enajenar bienes se ha usado como técnica la palabra se ha aceptado como técnica la palabra latina en vez de decir enajenación que se puede decir el hombre es un enajenado decimos alienación aliena ¿qué es alienación? ajeno para más cuando el hombre es ajeno a sí mismo huido de sí huido de sí ajeno lo que me es ajeno es lo que no es mío lo del vecino ajeno cuando el hombre es el ajeno de sí mismo el hombre se ha ido de sí ha producido por tanto dentro de sí un vacío y como el hombre que es esencialmente vacío no puede soportar el vacío es el tormento del hombre entonces el hombre hace de este vacío una meta un ídolo un Dios y es la religión he dicho que la religión ahora ya ya he explicado de paso y de propina lo que siente el de la religión no nos interesa pero si nos interesa el hombre que está agazapado él dice que no aquí debajo de esta definición el hombre es un ser enajenado ido de sí y claro como el hombre es un ser ido de sí es incapaz de crear realidad puesto que se va a decir cuando si hay realidad la tendría que encontrar el hombre dentro de sí el hombre que se va a decir el enajenado el alienado y lo por tanto tiene crea unas realidades cuando se va de sí cuanto más se aleja de sí más se aleja de sí lo cual es claro pero es claro pero no evidente el hombre cuanto más se aleja de sí más se aleja de sí porque podría pensar uno bueno el hombre más se aleja de sí pues más se aleja más se aleja de sí por tanto el hombre cuanto más se va de sí más va por ahí fuera a ver si logra llenar el vacío que deja atrás no que deja atrás que lleva consigo a irse de sí porque es curioso que el hombre no puede aislar su vacío por esto es esencial lo humano es esencialmente vacío lo hemos leído ¿verdad? por esta razón si el hombre es un vacío pues el hombre que se va de sí a lo mejor tiene el vacío con lo que encuentre ah no porque como el vacío es esencial el hombre al irse de sí se lleva consigo el vacío suyo claro y por tanto cuanto más se aleja de sí más crece el vacío más se aleja de sí pero el hombre tiene la tentación de poner en el exterior no voy por orden no tiene importancia el hombre que se va a decir que la tentación de buscar fuera la compensación del vacío que lleva que lleva impurable dentro de sí yo no sé si sería método lógico hacer paréntesis de vez en cuando porque quizá la filosofía de Mars como todavía nos envuelve a algunos nos duele y a otros nos encanta digamoslo así pero quizá no somos todavía suficientemente críticos como para para aceptar lo positivo esto ya es un juicio no quisiera para aceptar lo de la derecha y para rechazar lo de la izquierda por decir de alguna manera así como con otros filósofos será mucho más fácil porque son menos entrañables en la sociedad por lo menos quizá aquí es difícil hagamos pues unos paréntesis de vez en cuando si Mars nos dice el hombre lleva un vacío que es esencial cuando se da cuenta del vacío quiere huir de este vacío y se va pero al irse como le es esencial el vacío se lleva consigo su propio vacío hasta que esto es muy bueno y se presta a meditación el hombre debe saberlo que es un inmenso vacío el hombre digamos no elemental no aceptaremos todo pero cuando estudiemos a Heidegger dirá a Heidegger que todo filósofar también es entrañable empieza por una negación que es esta así de verdad yo no soy un yo que es verdad yo no soy yo yo soy el yo que debo ser cuando llegue al final de la vida por tanto yo soy un yo que al no ser yo busco mi yo cuando yo no soy yo claro hay aquí el vacío esto es muy posterior esto es reciente Heidegger lo iba a hacer hace dos años Mars es más lejano pero ahí está la base el paréntesis pues digamos de positivo sería el siguiente ¿verdad? estamos de acuerdo el hombre es un ser que no es ser camina a serlo por tanto el vacío no es elemental o si se quiere si es primordial porque partimos de él pero no es definitivo porque al final se cura esto es positivo y hay que aceptarlo y aquí estarán de acuerdo todas las ideologías quizá si Sartre es el que más sospechoso es de pensar que ni siquiera al final hay una forma de rellenar este base pero dejémoslo si hemos de partir de la base de que el hombre es un ser que parte de un vacío yo no soy yo Heráclito el jolico el jolico de Éfeso el oscuro que lo llamaban ya decía hace dos mil cuatrocientos años que el hombre es un ser cuyo ser es el devenir o sea el hombre es un ser cuyo ser no es el ser sino el hacerse el pasar a la historia entonces yo cojo un hombre y le quiero le quiero agarrar el cogollo cuando tenga en las manos el cogollo del hombre no tendré un ser tendré un discurrir un devenir un agua que corre en otras palabras que si yo lograra sacar de mi la esencia mía esta vacía esencia de que habla Marx al tenerla aquí no tendría un sustantivo tendría un verbo esto está muy bien dicho yo no soy un sustantivo sustantivo es la casa no soy un sustantivo soy un verbo yo corro correr de venir de la nacer ir a ser caminar estas son las palabras luego la esencia del hombre puesta en las manos no es un sustantivo es un verbo Marx no lo dice tan bien como los griegos pero lo dice bien es un verbo por tanto es un no estar hecho lo que se hace es que no está hecho si yo camino a ser yo es que todavía no soy yo lo reparto de un pasillo y esto es fundamental en una antropología esto es fundamental el que no camina es el que se cree que está hecho que es la gran condenación y como veremos ahora la gran alienación si yo digo no yo ya estoy terminado ya no quiero dar un paso más automáticamente me alieno porque me desvinculo de mi mismo de mi mismo yo que soy tarea de mi puesto que yo soy el constructor de mi ser claro si yo digo que mi ser ya está hecho ya puedo desentenderme de mi ser con lo cual me alieno me enajeno de la tarea de hacerme porque creo que estoy hecho hay aquí una tremenda alienación y una gran lección que nos da más el hombre por tanto es devenir ser no tiene dejémoslo ahí que eso todo depende ahora ya de la terminología ser no tiene sino que el ser del hombre si tiene ser el ser es el devenir el no ser lo que todavía no es el hombre camina en cuanto no es en cuanto es está fijo pero como todo él es tarea pues el hombre camina todo porque todo no es el hombre alienado el hombre que se va de sí mismo digamos como dice Marx el hombre que todavía no es o que ha dejado de ser el hombre arruinado el hombre náufrago de sí mismo este hombre tiene una primera intención las ideas las ideológicas la filosofía es la crítica de la filosofía que hacemos rápidamente la filosofía es la excreción excreción Sartre traducirá la palabra excreción es una palabra bonita ¿verdad? pero el sustantivo incrementado en mentum es vulma es excremento eso es de santo el hombre la ideología es un excremento una excrecencia una excreción que el hombre vacío el hombre que se va de sí el hombre que todavía no es vacío de sí o que ha dejado de ser la vida lo ha arruinado vacío de sí se va y se va y no era la filosofía busca ideas creyendo que las ideas le van a llenar el vacío de sí hay que hacer por tanto la crítica de la filosofía también después de la de la religión la filosofía es aquello que busca el hombre arruinado no ya que proyecta la religión es más subjetiva sino que busca el refugio del hombre arruinado o todavía no lo ha segundo el hombre la religión ya está explicada la sociedad la sociedad también es un lugar donde el hombre busca su propia realización pero que ya tiene una ventaja la crítica cada vez es menor la sociedad debe ofrecerle al hombre la posibilidad de llenar su vacío el hombre llena su vacío en la sociedad otra vez una cosa muy positiva el hombre llena su vacío en cuanto tiende la mano a sus contemporáneos el hombre necesita de los demás el hombre solo no se puede lograr eso no lo dice Marx pero lo decimos nosotros y creo que le hacemos favor en este momento pero lo que el hombre solo no puede lograr que es llenarse su propio vacío si lo puede ir encontrando por lo menos intentará encontrarlo en la sociedad la sociedad si le puede llenar el vacío a condición a condición de que esta sociedad sea crítica de la religión ya lo hemos visto sea crítica de la filosofía también lo hemos dicho y sea crítica de sí misma en cuanto parta la sociedad de que es invertida ya lo hemos visto también y la sociedad invertida entonces entiende todo lo siguiente ahora aquí hay un montón de textos cuando el hombre ha hecho la crítica de sí ha fabricado la religión cuando la sociedad bueno cuando el hombre que se va de sí ha ido a las ideas a la religión y a la sociedad hemos visto la crítica de estas dos la sociedad si le puede curar o consolar el vacío que el hombre tiene pero a condición de una cosa que esta sociedad a la vez sea crítica de sí misma y se dé cuenta de que no es la sociedad ideal la sociedad ideal se debe lograr todavía es la revolución de la sociedad que vendrá en el capital mucho más claro la sociedad ideal puede llenar parte del vacío del hombre en cuanto le ofrece soluciones primera solución la crítica de sí misma la sociedad de deber que es un mundo invertido mientras haya religión en la sociedad esto es sintomático es que la sociedad está invertida porque la religión es producto de la inversión de la sociedad cuanto más decrezca la religión es que más se previerte y provierte la sociedad que se pone a tono consigo misma y cuál es la sociedad revertida digamos que ha vendido su inversión la sociedad puesta de pie como toca es la sociedad que sabe otra vez idea primera idea que todo devenir histórico hemos dicho que todo es historia que todo devenir histórico es un devenir dialéctico y materialista el materialismo dialéctico cuanto corremos esto es filosofía esto es la filosofía de mí historia el ser mismo del hombre es historia lo hemos dicho el hombre detiene bueno pues historia es dialéctica el sí y el no esto lo sabemos esto lo dijeron los griegos ¿no? Heráclito Pantón la guerra es el sí y el no esto es humanístico y aceptado totalmente tú vas diciendo hoy el hombre que no corre linealmente que no corre así el hombre es devenir pero el devenir no es lineal sino que es un devenir entre el sí y el no de forma que el hombre parte de un de una tesis de un punto de partida y va diciendo voy a hacer tal cosa en la vida primero la vas haciendo al mismo tiempo que la vas haciendo engendras la contrafuerza el péndulo por dentro de forma que cuando llegues aquí la misma fuerza con que vienes te disparará o sea que vienes del sí al no pero cuando llegas al supremo total del sí se crea el no que a su vez al despegar va engendrando cuanto más no se hace va engendrando dentro de sí el sí su propia contradicción hasta llegar al sí llegado al cual es el no total el sí es el no total pero a partir de este sí que es ahora el no total el sí se desintegra y va caminando hacia un no la media es claro la conducción del hombre que va entre la guerra el sí y el no el sí y el no todo la experiencia de la vida es clara estamos justamente en el sí y el no la política es la misma la muerte derecha hacia izquierda es derecha del siempre igual y eso de momento el concepto de hombre que tenemos nos enseña así es inevitable bueno decíamos que Marx dice entonces el devenir histórico es un sí y un no el sí y el no pero esto es la dialéctica como él obra siempre el sí y el no bloques contra puestos pero la dialéctica se hace sobre una línea que es lo material lo único real es lo material y aquí el mundo invertido de lo que hablaba antes el mundo invertido es que se cree que lo básico es lo material y esto luego se purifica hasta llegar a lo espiritual es falso es al revés es lo espiritual si es algo que a fuerza de purificarse se hace material de forma que todo lo que llamamos espíritu no es más que una secreción del hombre la materia incluso en la historia del hombre y en la historia de la sociedad lo que decide la historia del hombre de la sociedad es la materia la materia significa pues el comercio la economía el dinero el comer la frase que no es de Marx pero es de los ambientes es que te la chavarán ustedes con malicia el hombre es un tubo digestivo y este tubo digestivo engendra las ideas sí, sí porque si el hombre deja de digerir ya no tiene ideas después de 30 días de no digerir no se tiene ni una idea eso está muy bien es jugar un poco con palabras ¿verdad? esto es porque no tenemos tiempo dejérnoslo lo que es más claro es que la historia va en el sillón esto es positivo a través del paréntesis sí esto hay que aprenderlo de Marx no pretendamos ir derecheramente hacia un punto que no llegaremos sino que vamos montando una situación personal o social esto es igual coincide porque la sociedad no es más que el lugar donde el hombre se complementa digamos el lugar donde el hombre se logra de forma que cualquier afirmación que haga un hombre o una sociedad y parta de ella en la medida en que parte de ella cuanto más realiza aquella idea más crece en el corazón de aquella idea el gusano que se la va a comer cuanto más crece el sí supongamos por ejemplo nada para poner un ejemplo que no sea alusivo supongamos que el socialismo que entra en el país cuanto más logre sus metas más se carga de su contradictorio de forma que llegará un día cuatro años o veinte entonces igual llegará un día en que será tan socialista el socialismo que estallará en contra social esto ha sido toda la historia y es verdad esto tiene mucha importancia porque uno se va a preguntar bueno entonces si yo quiero llevar una idea para adelante lo que debe hacer es no realizarla demasiado para que por lo menos me dure no porque si no ha realizado demasiado no llegarás nunca a la contradicción que es tan positiva como la posición postura y antipostura tesis y antipesis lo que tú has de saber no que hayas de parar tus ideas sigo en el paréntesis mío sino que tú has de saber que justamente tus ideas eso muchos no lo sabemos o no lo saben tus ideas se realizan tanto en la tesis como en la antipesis por tanto cuando tú dices es que me está sucediendo con la empresa que llevo todo lo contrario a lo que quería bueno pues estás realizando el ideal igual que cuando sucedía todo igual que querías igual el sí y el no son tan fabricantes de media de caminar con un 50% el sí y el no igual por tanto si seguimos con el paréntesis nos explica como cuando las cosas van mal nos desanimamos y cuando van bien nos animamos absolutamente en esta tesis nos explica porque las cosas caminan tanto por el sí como por el no pero las cosas cuando van bien si van muy bien caminan a su desmontamiento y cuando van mal caminan a su montamiento que es más un ministro que termina o un ministro que empieza las cosas parecen claras y aquí lo que enseña Marx sin querer sin querer repito que no parece que soy apologista de Marx porque creo que que puedo afirmar donde donde cuando él dice una cosa la dice queriendo y otra cuando le dice sin querer se le ve a Marx sin querer da una gran lección el devenir del hombre de la sociedad la historia la historia es una dialéctica esto es todo no es una línea es sí y no y vamos por corbandazos no queda más remeto de forma que son unas puertas que se cargan con la contrapuerta por tanto yo tengo una idea y la y todo todo se confabula todo se une para que yo la realice por tanto esto me ha ido muy bien la puedo poner en plástico bueno pues apenas empieza a caminar esta idea llena de de angelitos que la empujan esta idea apenas empieza a caminar empieza ya a crear dentro de sí su desintegración la cual desintegración de la idea la lleva tanto a su realización de la idea cuando la lleva a la integración de la idea lo que queda es paralizar una idea si la paralizas no pasa nada así todo si no la paralizas automáticamente empieza a caminar empieza a engendrar dentro de sí su contrario llegado al contrario al extremo el contrario que dice ahora me toca a mí empieza a subir apenas empieza a subir empieza el camino del sí que está apuntado el no apenas empieza a engordar camina hacia el sí que es su contrario el sí apenas empieza a bajar en el sentido de que la pierna pues está abajo apenas empieza a correr pues está abajo ya está engendrando el no lo del sí y el no que son la contradicción o los grandes dígitos son los dos el sí y el no integradores de una única realidad la realidad pero para la historia la realidad es una media entre el sí y el no el que solamente queda el sí no llega a ninguna parte el que solo quiere el no tampoco llega a ninguna parte el que llega es el que sabe andar entre el sí y el no y no desesperarse cuando es no ni hincharse ni desafío cuando es sí tanto no tiene sentido ni el sí ni el no tienen sentido los dos claro que la religión que no es más que la proyección del vacío interior según Marte tendría muchas cosas que se han visto bueno ahora volvamos a Marx decíamos que la idea la sociedad nos lleva a una filosofía la primera sociedad como redentora nuestra vida la sociedad como como denunciadora de las cadenas del hombre esta sí es una frase o la sociedad que quita las flores de la cadena no para que comamos las flores sino para que se vea la cadena la cual estamos en general nuestra sociedad nos lleva a una filosofía esta filosofía es dualista en el sentido que es dialéctica y además materialista la materia lo es todo la materia es la concreción del espíritu si ya metimos el espíritu y la materia es la que condiciona el ser del hombre y de la sociedad toda la historia no es más que un sí y el no de la materia que va entre el sí y el no y en sus idas y venidas la materia está engendrando la sociedad primitiva la sociedad devolucionada el no de la idea puede ser la religión y la alienación del hombre engendra también el hombre en su totalidad que no es más que un vacío como ustedes ven esto en realidad sugiere un vacío en cierta forma y Marx cayó en la tentación de creer que una cosa que sí y es no se contradice y se desmonta cuando no es verdad y tenemos pues ya una filosofía materialismo dialéctica la historia es la historia la historia es la historia de la materia en dialéctica el sí y el no hasta el extremo de que incluso las ideas no son más que fabricaciones esto es la filosofía fabricaciones de la materia en la religión que puede llevar incluso a secretar el espíritu si es que esto habría otro tema que decir sobre el espíritu más que no interesa la religión ya hemos hablado también la sociedad invertida o la sociedad que no admite la realidad proyecta una forma de religión por tanto la sociedad nos lleva en un primer principio a una filosofía que puede ser redentora del hombre y es ver la evolución de las cosas del cosmos entero y del hombre entero como una evolución de la materia y que por tanto todo lo que sea desconocer que la materia es el único motor de las cosas la materia con sus equivalentes o proyecciones como son la economía el comercio la industria la técnica y la filosofía tal como hemos dicho la materia si es la base de las cosas cualquier forma de ignorancia o anulación de la materia es una alienación por tanto los espiritualistas son los enemigos de la materia son alienados el hombre que intenta refugiarse contra una desgracia en el espíritu o en la filosofía que hemos dicho intenta superar la materia es un alienado la materia es la única realidad y por tanto toda predicación que diga que el hombre en su devenir en esta dialéctica a lo que aspira es a la eternidad él hablaba contra los pastores protestantes a quienes había escuchado poco pero había escuchado que el devenir del hombre desemboca en una eternidad esta eternidad es una evasión porque no existe la materia lo es todo una eternidad sin materia como se predica no puede ser real es una simple evasión pero esta evasión tiene cuando la sociedad la capta una consecuencia terrible y es que estas evasiones son automáticamente las cómplices de la situación invertida de la sociedad justamente gracias a la predicación del espíritu o a la predicación de un paraíso más allá de la tierra o a la predicación de un logro del hombre más allá de sí mismo a esto se debe justamente que la sociedad subsista invertida los que sufren la sociedad los miserables en la sociedad cuando oye la predicación se consuelan dicen como esto esta miseria que tengo me la pagará en la eternidad se quedan quietos y en paz y no arman revolución ni uno porque los tienes idioticados y en cambio los explotadores los amos de la sociedad como en el paraíso se nos pagará la realidad ellos creen que al ayudar obras de reducción a montar el paraíso terrenal hacen un bien y aportando incluso la explotación que están haciendo del débil se les pagará también a ellos con lo cual son incapaces de sentir remotimientos y de corregirse por ejemplo era más remedio que incentivar a los de abajo para que son la revolución que eliminar a los de arriba con esto hemos dicho que la religión es tan peligrosa en esta última etapa que cuando se hace religión del Estado o sociedad esta sociedad se ve imposibilitada de crear el remedio de dar al hombre el remedio de su vacío porque la religión deja en paz a los oprimidos y a los opresores los justifica a los dos por tanto contrariamente estamos que al final del círculo el punto de partida de toda crítica es la crítica de la religión que es una evasión de la religión me parece que he dicho todo lo que quería decir en el diálogo lo haré como otras veces la síntesis del esquema de la lección para que se retenga bien pero debo decir dos palabras más primero que si se lee críticamente a Mars que es lo que hay que hacer siempre Mars es un maestro de humanismo no he dicho que sea humanista ni que su teoría o su filosofía sea un humanismo lo dejo Althusser dice que no pero un gran marxista que se ha derechizado un poco Roger Garo Dí dice que sí es un gran humanismo conoce la odysia ha leído la odysia la odysia y sabe lo que dice dejemos ahí el tema no me meto en que es un humanismo pero sí que tiene si no es humanismo si no es sistema filosófico de visión del hombre sí tiene ideas muy dignas de ser meditadas digo más todavía incluso la crítica que hace del fenómeno religioso que es implacable que es contundente que es desmontadora de toda religión incluso esta debe ser aceptada por un humanismo sincero porque muchas veces la religión no es más que esto eso es triste cuando nos encontramos acosados tristes apesadumbrados todos invocamos a Dios cuando las cosas van bien no solemos acordarnos el mismo para tomar un ejemplo muy bien la religión es un refugio de débiles por lo tanto Marx nos enseña mucho incluso donde no tiene razón si se quiere decir así el humanismo debe tener cuenta de estas cosas que es para el hombre lo trascendental ya he dicho que no es el tema de este año pero sí de importancia si es un refugio si es un consuelo de débiles estamos fabricando débiles y Marx tiene razón el progreso la historia el devenir nuestro está dentro de nosotros hemos de caminar de alguna forma a crear una sociedad que satisfaga la hemos de crear y no podemos evadirnos a alienación de esta sociedad y de esta tarea que tenemos de lo darnos a nosotros en la sociedad proyectándonos en el exterior es decir yo que soy una miseria al final seré un hombre al final después de la lucha es una evasión en realidad en este sentido la religión es un opio del pueblo opio de mí que estoy vacío y me consuelo pensando en el paraíso de Dios opio de la sociedad que está invertida por tanto que es criminal que está mal hecha y sin embargo con la predicación de los pastores se consuela tanto el de abajo como el de arriba y sigue la sociedad sin revolución elemental y por tanto sin arreglar sus problemas todo esto es tremendamente positivo y sobre todo es una tremenda bofetada a nadie nos gustan las bofetadas pero termino invocando a más si es una bofetada aunque sea no teniendo todas las razones pero si es una bofetada estamos en uno que es tan constructivo como un sí de otra forma un humanismo totalmente positivo si se pudiera dar no sería más más humanismo que un humanismo totalmente negativo si se pudiera dar y por tanto cuando un autor tan complicado por un lado pero tan diáfono por otro y tan cáustico como Marx nos habla tanto lo positivo como lo negativo nos tiene que llamar la atención como por otra parte lo positivo de Marx en este curso lo iremos viendo de Marx en todos los humanos lo iremos viendo insisto hoy en lo negativo lo que he dicho contra Marx puede ser utilizado en favor de Marx incluso lo anti-humano si es anti-humano o si es inhumano o si es pre-humano como decía Albus vamos a descansar un rato si les parece y luego ya vamos un rato un rato un rato un rato Gracias.